Cronos Perlong Cronos Perlong De 18 kilates Y acero inoxidable Los acabados como siempre son extraordinarios Aquí tenemos los pulsadores del cronógrafo Que son atornillables De manera que pueden quedar Perfectamente bloqueados en caso de que se requiera O sumergir el reloj O evitar que Se accione el cronógrafo accidentalmente Aquí tenemos la famosa corona Con la corona de Rolex Este modelo tiene el calibre De manufactura 41-30 El mecanismo Ya in-house de Rolex Es un calibre verdaderamente Exquisito, equipado con una espiral Para chrome a magnética Que es una verdadera Maravilla técnica, como en todos los Rolex Los brazaletes son algo especial Muy muy seguros, con broches Perfectamente adaptados A la forma Que cierran de una manera Muy precisa Esto es algo que verdaderamente Se tiene que experimentar Este cierre Pues este es el Rolex Daytona 11-6503 Yo soy Carlos Matamoros Y estamos en Cronos de Perlong En Mazarik Esto es hora local Y por favor Déjenos sus comentarios Sobre qué les parece Este acabado bitono O rolesor Que es como Rolex lo llama Ya sea Qué prefieren Este acabado de dos tonos O las versiones En oro rosa Oro amarillo Oro blanco O las más tradicionales Y las más famosas Que son Las que son completamente en acero Este es el Rolex Daytona 11-6503 Toda una celebridad Cuéntenos sus opiniones ¡Gracias!